¡Gracias! 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 Llamé a la cuarenta, me está durmiendo mi madre, en la presidencial de mi hermano. Canta la mitad de mi madre, en la presidencial de mi hermano. Canta la mitad 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 de mi hermano. Dormen a la cuarenta, me está durmiendo mi madre. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Se lo llevaba a la enfermería, le hice a su hijo y yo, me pongo a ganar en la mano, y a mi familia, me pongo a ganar, 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 me pongo a ganar Ponte la guerra a mi bebo y me acabo con el bebo de tu mamá Me llego de la tarde, me merece Sofrente y casate Paisa batiendo fuerte Esa partida ofende que mi marido te ganó Yo no pienso lo que quiere y mi Ay no, no me digan que no, que me voy a dejar Que me lo veo Gracias La fiesta se hace con tres personas Y uno canta romaina Y el otro me dice la mía De lo que dice la le toca la palma Tocala palma, tocarita palma De lo que dice la le toca la palma Tocala palma Que tocarita palma Y uno canta romaina Y uno canta romaina Y uno canta romaina ¡Gracias! Muchas gracias Bueno, a todos los niños que están en radio Y se van a hacer una buena presidencia ¡Gracias! ¡Gracias!